Buenos días, os vengo a traer la compra de Lidl, entre otras cosas Así que me vais a ver con unos cuantos vídeos con estas pintas Lo primero que os enseño no es de Lidl, voy a interquitar lo que es de Mercadona rapidito Harina de trigo para hacer bizcochos Porque últimamente la verdad estamos haciendo bastantes Estamos haciendo pruebas para el canal de Canachev Aquí también me voy a recitar, no os preocupéis Sobre todo una, ahora me enseño Harina de trigo, no tengo el ticket de Mercadona, se lo he dejado a mi madre Pero esto no costaba 50 céntimos, ni de coña Podía haber comprado 5 kilos, siendo sincera, podía haberla comprado Pero a ver, no En Mercadona han vuelto a traer este queso tierno de vaca a 4,95 Es un kilo y siempre que hay cogemos uno De hecho, si la semana que viene hubiera, aunque yo no hubiera empezado este Cogería otro ¿Por qué? Porque una vez que esto desaparece Desaparece Y ya no sabes cuándo lo vuelven a traer Esto está buenísimo, tanto para fundir Yo lo pico en la picadora y lo pongo encima de la pasta Como para hacer sándwiches, como para simplemente hacer un plato de tipo aperitivo O un entrante Con un chorrito de aceite de oliva Cuanto más bueno el aceite mejor Impresionante, está muy muy bueno Y desde que lo recomendó Manuela del canal Unte con Manuela Que si no la conocéis, iros a su canal porque no sabéis lo que os perdéis Un besazo Que no contesto No pongo comentarios, no es por nada Es que sabes que voy con el tiempo pillado Y no tengo tiempo hasta que no llegue la pagación Es de verdad Subo esto y poco más Y contesto los comentarios y tarde, que ella lo sabe Pero bueno, lo que iba Está muy bueno Y si no tenéis ningún tipo de intolerancia ni nada por el estilo Os recomiendo mucho, mucho este queso Además, 5 euros por un queso de un kilo No está nada mal Vale, de Mercadona Yo creo que ya está Pero Os voy a enseñar Esto que es de la tienda china He comprado un litro 600 de salsa de soja Kikoman Sabéis que yo gasto muchísimo esta salsa de soja Y he encontrado una garrafa más grande Porque como vamos tan poquito Porque allí es difícil de aparcar Cuanto más grande mejor Esta me costó 8,86 Y trae un litro 600 La verdad yo no sé si esta soja la gasto bastante Por ejemplo, para el teriyaki que ya os subí Se gasta muchísima Así que Suelo comprar Si notáis cosas raras Es que la gata me está pasando por encima de De la mesa Espero que no le dé al único botón que me para el vídeo Vale He comprado Wasabi Aunque se ha echado un poquito Esto es lo que me costó 1,30 1,50 No me gasto más caro Es pasta de wasabi Para el sushi Bueno Para el sushi Para el arroz Y para bastantes cosas De japonesas Este es Tiene un 31,7% Que no estoy leyendo en francés Por lo menos en inglés Sí 31,7% De La raíz del wasabi Que ahora mismo la verdad Os juro que no me acuerdo Como se llama No veo nada en castellano Pero bueno Caduca en 2018 Pero yo cuando llevo mucho tiempo abierta Aunque no la haya gastado la cambio Porque varía mucho el sabor De hecho la que tengo en la nevera Ya no Ya no sabe rica No sabe igual Ha cambiado el sabor Y eso es un síntoma Que llevo mucho tiempo abierto Y hay que cambiarla Así que por 1,50€ Que me cuesta en la tienda china Yo no me arriesgo A que me siente mal Sinceramente Esta Genial Ah Yo me acuerdo que la compré Del Carrefour No, la compré del macro Otra de otra marca Esta que tiene en el Carrefour Y creo que me costó 3,00€ y pico Y es el mismo tamaño que este Así que Si tenéis tienda china En vuestras localidades Os recomiendo que Vayáis y Pero tienda china Que venda alimentación Que eso es muy raro Y por 1,35€ Compré noodles Quiero hacer Una petición Que me han hecho Y por fin He podido ir a la tienda china Comprar noodles Ahora me falta ir al mercado O al Lidl O al campo Y comprar verdura Y carne Para hacer los noodles He cogido estos Tal cual Porque la verdad No tenía mucha idea De cual pillar Estos son talladines finos Esto si que pone en castellano Y pone las descripciones detrás De como se podrían hacer Así que Ah se puede hacer ramen También con estos Bueno Los probaré Tantos salteados Vienen para Viene bastante Así que veré Como lo puedo hacer Que se me ha enganchado La gata Con la Con la bolsa Por 1,35€ He cogido estos Como veis Son 264 gramos En seco Así que Ya tengo para hacer La receta De los noodles La haré en cuanto pueda Vale A ver si El sábado que viene Quizás Que tengo más tiempo No lo sé Pero en cuanto pueda La hago Vale Es que sabéis que De hecho A las horas de comer Últimamente Estamos tirando cosas Demasiado rápidas Y no debemos Vale Vamos a Lidl Que llevo ya 6 minutos Rajando Cogí Hoy quiero hacer Por primera vez Tonkatsu Que es el filete Típico chino Perdón Filete típico japonés Que es empanado Con un pan especial De ellos Pues se hace con Chuleta de cerdo Sin hueso Y en Lidl Por 1,99€ Estaba ayer Estos filetes De cabeza De lomo De cerdo Vienen 6 Así que he pensado Que 3 por cabeza Más que suficiente De hecho Más que suficiente Si sobra No pasa nada Lo puedo O sea Si sobra Antes de hacerlo Puedo congelar Un par de filetes O así para otro día Que no pasa nada Y me ha costado 1,99€ La pinta de la carne Me parece estupenda Tiene un poquito De grasita Si es cierto Pero la pinta De la carne Me parece estupenda Y por 1,99€ Que estaba ayer En Lidl Yo encanta No suelo comprar Mucha carne en Lidl Pero cuando compro carne Siempre es de bastante Buena calidad Así que Encantada También deciros Que luego la vimos En Mercadona Y no había colores No había color Hasta nadie me dijo Si tiene peor pinta Que la que acabamos de comprar Aquí imaginaos Más cositas Compré una bolsita De estos De pastelitos Porque nunca habíamos probado Los pastelitos de Lidl Y por si acaso Es que nos ha pasado Que nos hemos quedado Sin cosas de desayuno Ahora vais a ver Bastante bollería Pero porque es que Nos hemos quedado Sin nada Por 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 Ahorrar Vale He cogido El precio total De esta bolsa Son 3,09€ Pero la culpa es mía Porque he cogido Cosas que pesan ¿Vale? Panteritas rosas He cogido dos He cogido dos de cada ¿Vale? Cuadraditos de trufa Chapelas Al cacao Que son Fosquitos Caña de crema De esta De caña de cebra No son de crema O de chocolate Porque no lo veo ¿Vale? No lo veo Y crema Caña Al cacao Que esta Tampoco veo Que lleva dentro Mejor lleva nata O crema No lo sé No lo sé Lo escogí por eso Porque andábamos Bastante limitados En el tema Desayunos De hecho Por eso Estoy haciendo Mapicochos Y claro No me va a pagar Un bizcocho casero Contra esto Pero Como hay días Que no tengo tiempo Para dejar hecho El bizcocho Pues bueno Si tengo un pelo de gato Ay El gordito Me quiere mucho Quiere mucho mami Y me llamo de pelo Golfo Magdalenas De estas Eran las más baratas Que habían Y han costado Han costado Magdalenas 79 céntimos Es una bolsa Es una bolsa De 600 y pico gramos 615 gramos Y vienen envasadas Individualmente Con lo cual Aunque tardemos meses En gastarlas Las últimas Estarán tiernicas Y no Y no No habrá problemas Croissants XXL Han costado 79 céntimos Lo mismo Que las magdalenas Son croissants Blancos Tal cual Sin chocolate Y vienen 14 unidades 420 gramos Lo mismo Desayunos Yo aquí no desayuno Últimamente Porque no tengo las prácticas Y Estoy por las mañanas liada Y claro Esto es para canaris Así que no sabemos Lo que durará Bastante El otro día Fui a pinchar A buscar un palillo Para ir a pinchar Un bizcocho Y No encontré No había narices Tuve que usar Un palito de brocheta Así que vi estos De la marca Aromata Son palillos Redondos Normales Y es para tenerlos cerca Vienen 400 Eh 400 Y esto costó Creo que 99 céntimos O algo así Espera 99 céntimos Pues vale Palillos Voy a levantar esto Porque si no Lo saco todo Y ya está Tomate frito Que no teníamos nada Ni siquiera para hacer una pasta Con atún Y tomate frito O sea Nada Esto costó Como fue 99 céntimos Y suele estar bastante bueno Perdón Suele estar bastante bueno Es de la marca Fresona de Lidl Y me está gustando Mucho el fruto de Lidl Verdad Fresona Tomate frito 99 céntimos Como en casi todos los lados Realmente Yo ese tomate Lo pruebo Siempre que hago La pasta Y le corrijo La acidez Con azúcar Y sal Y pimienta O sea Yo no uso ese tomate Tal cual Yo lo Lo rectifico Siempre Siempre Y me gusta bastante No sé si es que estaban poniendo Lo de Grecia O Que pasó Pero La chica estaba poniendo Entre otras cosas Especia Galletas De estos de Grecia Y cogí el preparado Para especias De giros Por 79 céntimos La verdad es que Todavía tengo el de fajitas De De Lidl Y me gusta Bastante De hecho Lo uso con los Mezclar dos cucharadas De aceite Con aproximadamente Tres cucharaditas Del preparado Especias por kilo De carne de cordero O cerdo Dejarme acerar bien Preparar la carne Como de costumbre Sin tener que condimentar De nuevo Lo probaremos Lo probaremos Porque como sepa Tipo kebab Ya os digo yo Que Que vamos a acertar Vale He vuelto a repetir Digo vuelto por esto Esta fue una compra Que no os pude grabar Veis que está abierto Cogimos los Recambios de cepillo De dientes De Lidl Que los pusieron A cenada Hace un par de días Canaris Tiene un oral B Original Y la verdad Le hacían faltar No van los cepillos Y así de paso Los pruebo yo Porque hay dos Que tienen cabeza El rosa Y los puedo probar yo No por nada Sino porque sé Que el rosa No lo va a usar Pero Hay aquí un oral B Y había que comprar Los recambios Vimos estos Por 4,99 Cada paquete Vienen 8 Y dijimos Vamos a probar Porque detrás Pone A ver ¿Veis? Hoy no me leo En cómo enfoca La cámara Muy bien Son compatibles Para el oral B Y le han gustado Mucho Ya falta uno En este Los mismos Que quedaban En la misma Cesta Que ponen ellos Y Digo Coge otro Porque no sabemos Cuando lo van a A poner Así que Le han parecido Muy buenos Yo no los he probado Realmente Porque a mí Estos de punta redonda No sé Si es que yo no sé Los dientes o algo Pero hacen que me sangre Las encías De una manera brutal Y no encuentro No noto Los dientes limpios Pero bueno Los probaré Cogeré uno Y lo probaré Para ver qué tal A ver si estos Sí que me van a gustar Y me voy a pasar Definitivamente Al cepillo eléctrico 4,99 Bueno 4,99 Y 4,99 Que aunque sea tarde O la enseño ¿Qué más? Y ya está Esto es todo Esto es todo Ya no hay Ya no hay más compra Así que voy a recoger Todo esto Porque además Canaris necesita el PC Porque va a grabar él Para su canal Pero yo quiero grabar Un par de vídeos más Así que Voy a ver lo que cunde La mañana para todos Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Lo voy a decir Like si os ha gustado Dislike si no Aunque espero que sí Y suscribiros al canal Si os gusta lo que hacemos Un besazo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Cuidaos